Ay, damele este son caliente, damele muchacha sabroso, este ritmo que yo lo gozo y seguro te mueve todo el ambiente. Pobre candela, pero que chale pimienta, dame ir al madillo ese burro, y a la tan dorada le duro, seguro que el cuero no se revienta. Ay, pero damele el son, humede candela, chale pimienta, ay, que dale, ay, que dale y dale, pero que dale y dale. Ponerle la tradición, el cuantro furro, tambora y charrasca, la finca duro, la garganta, pa' que te cae buena entonación. Ay, pero damele el son, humede candela, chale pimienta, pero que dale, que dale, que dale, que está sabroso sus ojos. Ponerle la tradición, el cuantro furro, tambora y charrasca, la finca duro, la garganta, pa' que te cae buena entonación. Ay, dale el golpe de confianza, mientras que el cuantro lo florea, pico pico está en la charra, que lleva desde cinco voces de día, damele el pinta, sabroso hace el corón, mientras te acompaña el conejo, y al ritmo que pone los cueros te mueven, y hace bailar el mamiello. Ay, pero damele el son, humede candela, chale pimienta, ay, que dale, hay que dale y dale, pero que dale y dale. Ponerle la tradición, el cuantro furro, tambora y charrasca, la finca duro, la garganta, pa' que te cae buena entonación. Ay, pero damele el son, humede candela, chale pimienta, pero que dale, que dale, que está sabroso sus ojos. Ponerle la tradición, el cuantro furro, tambora y charrasca, la finca duro, la garganta, pa' que te cae buena entonación. Ay, damele el son, caliente, que dale, muchacha, moverlo, baila los sentidos sabrosos, que bueno, porque es muy sabroso sus ojos. Pobre candela, pero que chale pimienta, damele el madillo ese furro, y a la tangora dale duro, seguro que el cuero no se revienta. Caitero, damele el son, humede candela, chale pimienta. Ay, que dale, hay que dale y dale, pero que dale y dale. Ponerle la tradición, el cuantro furro, tambora y charrasca, la finca duro, la garganta, pa' que te cae buena entonación. Caitero, damele el son, humede candela, chale pimienta. Ay, que dale, hay que dale, que está sabroso sus ojos. Ponerle la tradición, el cuantro furro, tambora y charrasca, la finca duro, la garganta, pa' que te cae buena entonación.